Nací guatemalteco, pero quiero morir centroamericano. Roberto Carpio Nicol, una de las figuras más ilustres y con mayor legado en la historia contemporánea guatemalteca. Empresario, periodista, politólogo, dirigente, investigador, analista político y escritor. Presidente alterno de la Asamblea Nacional Constituyente de 1984 a 1986. Vicepresidente Constitucional de la República de Guatemala de 1986 a 1990. Primer Presidente del Parlamento Centroamericano de 1991 a 1992. En la política nacional fue fundador del Partido Democracia Cristiana Guatemalteca. Diputado al Congreso de la República por el Distrito de Guatemala. Presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso de la República. En el periodismo fue socio y director de Diario El Gráfico, Semanario Sábado y diversas revistas centroamericanas. Presidente de la Asociación de Periódicos de Centroamérica en 1982. Tres bustos han sido develados en su honor en las ciudades de Esquipulas, Metapán y Ocotepeque. Y obtuvo las más altas condecoraciones de Guatemala, la Orden del Quetzal en el Grado de Gran Collar, Cinco Volcanes y José de Irizarry, Matías Delgado de El Salvador y Francisco Morazán de Honduras. Así como altas condecoraciones de Costa Rica, Chile, Argentina, Alemania, China, Corea y la Orden de Malta. Su legado puede leerse en los vastos escritos de su autoría, entre otros títulos, Hacia dónde va Belice, Credo Centroamericano, Libro de Plata, 25 Aniversario de la Constitución de la República, Cime, La Microempresa, Factor de Desarrollo. Por su legado, su amor por la patria, su liderazgo, rendimos homenaje póstumo al ilustre guatemalteco que deseó siempre morir centroamericano. Roberto Carpio Nicol, Congreso de la República.